Los gobiernos de todo el mundo en ocasiones realizan acciones que solo ellos entienden y solo ellos saben el porqué de las mismas. Chernobyl siempre se nos ha presentado como un lugar imposible de habitar sin sufrir consecuencias devastadoras. Incluso yo en este canal dediqué un video mostrándote lo peor del sitio. El lugar sufrió un terrible accidente, sí, tiene un nivel de radioactividad, también es cierto, pero ¿nadie puede evitarlo? ¿Qué tan cierto tiene esto? ¿Y si realmente el lugar no tiene el nivel de radioactividad tan mortal como creemos? ¿Y si realmente nos han profesado una mentira para esconder algo peor? Estas mismas preguntas las hizo la creadora del canal, Bionerd23. Esta chica tiene un coeficiente intelectual sorprendente, experta en química además de investigadora científica con especialidad en radiaciones. La mujer asegura que vivir en Chernobyl es algo más que posible. Ella ha mostrado videos por todo el lugar, nadando en las aguas que se dicen las más tóxicas del mundo, explicando algunos fenómenos como por ejemplo, Bionerd desmiente la existencia de un bosque rojo, además de decir que los animales gigantes como los pez gato que ves en pantalla, crecieron así porque son depredadores dominantes y porque nadie los pesca, no por la radioactividad. Además, Bionerd ha comido frutos de los árboles de Chernobyl, frutos que se dicen provocarían la muerte de cualquiera. La chica ha pisado también la conocida zona de exclusión en la cual no encontró más que caballos salvajes. Ella analiza cada lugar nuevo que pisa usando un objeto capaz de decir con exactitud el nivel de radioactividad del lugar. Bionerd hizo un video también de burla diciendo que según los criterios del gobierno, ella ya era radioactiva. La chica asegura que no hay ni una sola parte de Chernobyl que sea realmente mortal, y no es nueva en esto pues, lleva subiendo estas pruebas desde hace 7 años. La chica en algunos videos ha dicho que entra a zonas permitidas y no permitidas también con ayuda de un amigo, pero que lo más extraño que ha llegado a ver son sujetos de la milicia ucraniana y rusa. Esto llevó a Bionerd 23 a teorizar que realmente Chernobyl no es más que una base secreta escondida al público aprovechando la mala fama que el lugar tiene. Bionerd lleva 7 meses sin subir videos a su canal pero tranquilo, ella está bien pues, mediante sus diferentes redes sociales, ella dio a conocer que en los últimos meses le han negado la entrada incluso a las partes permitidas de Chernobyl, pero apenas logre entrar, buscará el secreto que el gobierno esconde. Cuéntame tu opinión respecto a este tema. ¿Crees que Bionerd tenga razón? ¿Crees que todo ha sido una enorme mentira? Dímelo en un comentario. Si el video te gustó me alegraría que te atrevieras a darle pulgar arriba y te suscribieras a mi canal, pues con esto me ayudas bastante a seguir haciendo material de este tipo. Muchas gracias por ver el video y si te suscribiste al canal, no dudes que me estarás escuchando, hasta la próxima.